...que se haya adquirido una pesada deuda pública para indemnizar a los propietarios y no a los esclavos. Estos son extractos de la película, de la filmografía de Venezuela en las cuales participó como guionista el escritor venezolano Luis Brito García. La tierra es libre, la tierra es de todos, tierra y hombres libres. Esta tierra me la gané peleando y pensé, no verás. Siempre encuentra muchos dispuestos a seguirme. Eso ya no es un alzamiento, es toda una guerra. Pero no es algo. Yo soy Ezequiel Zamora. Que mis hombres encuentren a ese bandido. La culpa es de Muraka. Le encargo organizar un batallón en Villa de Cura en defensa de la Constitución. La única estrategia es el triunfo. ¡Se sigue! Voy a hacer lo que ningún general ha hecho. ¿Dónde está Matías Tirosa? ¡Vamos! Necesita filo. Le apagó con chamisas. No, ni falló. Y su taita. Nunca dijo su nombre. ¡Viva Zamora! Zamora, estomo San Felipe. Ha llegado la hora de desembarcar en Venezuela. ¡Hierro y hombres libres! 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 ¡Samora! ¡Samora, espérame en Santa Inés! ¡Vamos! A Zamora también podría parecérsele el diablo. Hay que acabar con esta guerra ya. Es preferible perder la guerra que perder el partido. ¡Viva el general Zamora! ¡Viva el general Zamora! ¡Viva el general Zamora! ¡Gracias! ¡Doctor Viterbo! ¡Caramba! ¡Qué placer verlo! ¿Viene a pedir el préstamo, como siempre? ¡Pase! El presidente Andrade lo está esperando. ¡Pase, doctor Viterbo! ¡Pase! Mire, vea. Ese muérgano llegó después que yo y lo pasan primero. ¿Lo convocó el presidente Andrade? A mí también me convocó el presidente. Fue diputado y gobernador del Táchica. Y tengo que exponerle asuntos urgentes sobre la seguridad de la frontera. Lo siento. El presidente no puede recibirlo. Venga otro día. Cuando yo vuelva, no espero. ¡Gracias! 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 Bueno, sobre la siguiente personalidad que voy a tener el honor de entrevistar. Es casi imposible hacerle justicia a su currículum y a su obra. Pero aquí tenemos a Luis del Valle Brito García. Bienvenido, Luis. Nacido en Caracas el 9 de octubre de 1940. Cuentista, novelista, ensayista, dramaturgo, humorista, periodista de incisiva prosa, docente universitario. Actualmente está postulado ante la Academia Sueca, oigan bien, para optar al premio Nobel de Literatura. Abogado por la Universidad Central de Venezuela en 1962. Investigador, doctor en Derecho, Universidad Central de Venezuela en 1969. Diploma de Estudios Avanzados sobre América Latina. École des Hauts d'Estudio de Sciences Social en París, 1982. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, 1988. Y su obra, Abra Palabra, fue creadora del premio Casa de las Américas de Cuba, ¿no? A creedora es mejor que creadora. Sí, ganadora. Eso es un premio que tiene gran significado a nivel internacional, además, ¿no? En el año 2001 fue conferido el Premio Nacional de Literatura de Venezuela por el conjunto de tu obra. En 2010, el Premio Internacional Alba Cultural mención letras también por el conjunto de tu obra. Y en 2017, el Premio Nacional de Cultura de Venezuela mención humanidades por tu obra en el campo de las ciencias sociales y las ciencias del lenguaje. Desde 1964 está en un prolífico ejercicio de la escritura, con una obra extremadamente amplia que incluye narrativa, teatro, ciencias sociales, ciencias del lenguaje, guiones cinematográficos como los que acabamos de ver, Zamora, Tierra y Hombres Libres y la planta insolente sobre el presidente nacionalista Cipriano Castro. Ilustraciones, investigaciones sobre ciencias jurídicas, artículos incluidos en antologías internacionales en varios idiomas, colaboraciones en publicaciones periódicas de Venezuela y de otras latitudes. Y en general, es difícil hacerle justicia a su currículum, pero aquí lo tenemos y se referirá a los asuntos políticos de América Latina, con enfoque en los países que se concentraron en su autodenominado Grupo de Lima. Bienvenido. Y realmente es muy emocionante estar ante un compatriota de la patria grande que además está candidateado al premio Nobel, compañero. Tocar la puerta no es entrar, pero como hizo Cipriano allí, a veces se entra. Y no todos llegan a tocar la puerta. No. Cuéntanos, ¿cómo ves la situación actual? Bueno, se cacareó mucho sobre una especie de reflujo de los gobiernos progresistas. Ahora la situación es la contraria, es decir, hay una ofensiva o una nueva arremetida del progresismo. Acabamos de ver la noticia de que Evo Morales ganó la presidencia sin necesidad de segunda vuelta, lo que es sumamente significativo. Y muchos de los países que estaban confabulados en el llamado Grupo de Lima para resolverle los problemas a Venezuela, resulta que no pueden resolver sus propios problemas. Es insólito. Allí tiene el caso que acabamos de ver todos en pantalla de Chile, donde hay una sublevación popular causada por medidas neoliberales. Ya va lamentablemente varios muertos, una cantidad de personas en riesgo de vida por las heridas, infinidad de detenidos, heridos, etc. Esa es la persona o el gobierno que va a venir a resolverle sus problemas internos. Recurrieron a los carabineros, eso es como recurrir a la época de Pinochet. Y un estado de excepción, además. Interesante señalar que el bolivarianismo, en prácticamente dos décadas que lleva, nunca ha suspendido las garantías constitucionales. Allí tiene suspensión de garantías constitucionales y carabineros en la calle disparando a todos. Porque eso da el marco legal para reprimir duro. Exactamente. Entonces, bueno, siguiendo allí, Perú, por ejemplo, su anterior presidente fue depuesto por corrupción. Otro expresidente se suicidó por corrupción y el actual está investigado por corrupción. No es que uno quiera denigrar de países hermanos, simplemente remito noticias que todo el mundo puede verificar. El vecino país, Colombia, que también supuestamente está llamado para resolver los problemas de los venezolanos. Eso, mira, yo no sé si reír o mentar madres, ¿no? Cuando oigo eso. Bueno, está en una situación de resurgimiento de una guerra civil que se suponía ya aplacada por unos acuerdos de paz que el gobierno no respetó. Ha estado asesinando gente amparada por ese acuerdo de paz y entonces algunos grupos han decidido volver a la insurgencia. Y eso es un proceso de más de medio siglo. Se pacificaron y después los fueron matando. Los fueron matando unos a unos y los que todavía querían vivir volvieron entonces a la vida de la insurgencia. Es decir, ese es el país que está llamado a resolvernos las cuestiones a los venezolanos. No hablemos de Honduras, donde también hay acusaciones de corrupción totales contra el presidente. Además, una represión absolutamente continua. De Brasil, en donde hay protestas sociales sumamente fuertes. De Guyana, nuestro vecino, su presidente está absolutamente enfermo. No puede actuar como presidente de una especie de anarquía porque no se sabe quién es la autoridad en ese país. Y así podemos seguir un recorrido. Paraguay, hay una situación política muy delicada porque iban a ceder una de las principales riquezas de Paraguay, que es una gran represa hidroeléctrica. Se le van a ceder a Brasil. Entonces, actualmente está depuesto el ministro de Relaciones Exteriores y otra la figura del vicepresidente, creo recordar. Está depuesto, es decir, ese país va a resolver una supuesta crisis institucional en Venezuela. De México no hablamos porque está en un proceso de reforma progresista y se ha retraído de esa feroja acometida contra Venezuela del grupo de Lima. Entonces, uno se podría preguntar ahora otra cosa interesante también. Venezuela tiene, en medio de su crisis, mejores niveles de vida. Está en un nivel de desarrollo humano alto que gran parte de los integrantes del cartel de Lima, como se llama. De los que quieren venir a solucionarnos. A solucionarnos, es decir, van a empeorarnos entonces. Y una cosa bien interesante, una de las motivaciones de ellos para agredir a Venezuela es que supuestamente la gran emigración de venezolanos les está causando problemas. Pues no deberían preocuparse porque los venezolanos que emigraron ya vieron cuál es la realidad y están pidiendo por favor que los traigamos de vuelta. Pero hay otro elemento. Ya no dan abasto los aviones. Resulta que son venezolanos que van en buen estado de salud. Esto lo señalan publicaciones peruanas que son enemigas de Venezuela. Pero dicen que vienen en muy buen estado de salud superior al de los peruanos, pueden trabajar mejor. Vienen con mayor grado de educación y entonces ocupan una cantidad de puestos que los peruanos no pueden desempeñar. Y todavía hay otra ofensa que, según una de las publicaciones peruanas, anti-venezolanas, ese flujo de venezolanos aumentó en un punto el Producto Interno Bruto de Perú. Entonces... Esto para los tecnócratas es una patada al hígado. Eso es verdaderamente como para enfurecerse. Pero hay otro detalle muy interesante. Estos países de los cuales se dice que están inundados por una emigración venezolana. Si nosotros recurrimos al Worldwide Index, el índice mundial de estadísticas, que en este caso está basado en estadísticas del CIA-FACBUT, es decir, del libro de los hechos de la Central Intelligence Agency de Estados Unidos, resulta que tienen también tasas de migración. La tasa neta de migración es de menos uno, igual a la de Venezuela. Venezuela, que supuestamente está en una crisis migratoria, tiene, según eso, y son estadísticas del CIA, de la CIA, no van a decir que las inventan el gobierno... La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. No vamos a decir que es el gobierno bolivariano que las inventa. Bueno, su tasa neta de migración, la de Venezuela es de menos uno. Pero la de Colombia es de menos uno. También, es decir, supuestamente se dice que en Venezuela hay un éxodo. La tasa neta de migración es un cálculo de un inmigrante por cada 100 mil habitantes. Un emigrante, perdón, cuando es negativa. Entonces, bueno, en primer lugar, si Colombia tiene una tasa de emigración equiparable a la de Venezuela, es mucho más grave porque tiene mayor población ese índice, en primer lugar, ¿cómo es eso de que el problema es que los venezolanos están migrando y los colombianos no? Y en segundo lugar, si entra esa inmensa cantidad de venezolanos, quiere decir que están saliendo colombianos en una proporción equiparable del país. También la tasa de migración neta de Perú es exactamente igual a la de Venezuela, menos uno. Entonces, todos estos países que están reunidos para acusar a Venezuela por una supuesta crisis migratoria presentan tasas de emigración equiparables a la de Venezuela. Y esto según las estadísticas compiladas por la CIA. No van a decir que eso es el gobierno bolivariano que está inventando. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y además, hay una pequeña diferencia, ¿no? Nosotros no nos bajamos los pantalones con siete bases gringas y ahora nueve como Colombia, ¿no? Y además le han cedido la soberanía aérea, marítima y terrestre. Sí, cosa que además en otros aspectos ha sucedido en otros países hermanos, lamentablemente. Y la última, haga lo que haga un soldado estadounidense. En la hermana Colombia, así le vio, yo lo vuelvo a decir, aunque sea catastrófico, pero es que hay que verse en ese papel. Así le viole la hija al presidente, no lo pueden poner preso, tienen que entregárselo a su cadena. Son inmunes y son juzgados supuestamente por tribunales estadounidenses. Eso es lo que le toca a cualquier país que sea ocupado por esa fuerza. Es decir, van a tener un personal extranjero en su país haciendo lo que le dé la gana y por encima de la ley y los tribunales del país ocupados. Entonces, ahora, es interesante el contraste en ese sentido. Venezuela ha sido un país de inmigración notable desde la Segunda Guerra Mundial, en que teniendo como cinco o seis millones de habitantes ingresaron 800 mil europeos. Después, en las cifras del presidente Maduro, pues, hemos tenido como cinco millones seiscientos mil colombianos. En Venezuela no ha habido campaña xenofóbica contra los extranjeros, no ha habido discriminación. Tenemos tantos colombianos aquí, casi como el doble de la población de Uruguay. Exactamente. No se los ha discriminado en el momento de prestar servicios públicos. En la misión vivienda hay una asignación a gente colombiana o de origen colombiano equiparable, es decir, a la proporción que tienen en la población venezolana. Nunca se ha dicho que están echando a perder nuestros servicios públicos porque hay que atenderlos, que nuestros servicios de salud tengan problemas porque hay que atender los problemas de salud. No se ha tratado a toda esa migración como lo que son seres humanos, que es lo fundamental. Sanidad de primera calidad, gratuita, y con todos los apoyos. Contrasta esto con la ola de xenofobia. Educación gratis para sus hijos también. Educación gratuita. Si contrasta esto con la ola de xenofobia que se ha desatado en América Latina y en el mundo contra los venezolanos. Y hay además cosas bien interesantes que ya destacan en las publicaciones peruanas. Los venezolanos que emigran son en su mayoría jóvenes, en plena capacidad productiva y con educación, frecuentemente de tercer y cuarto nivel. Es decir, es una especie de contribución verdaderamente que hace Venezuela al desarrollo de los demás países. Entonces, en ese sentido también sería interesante que el gobierno venezolano pensara en una serie de estrategias porque también durante las dos décadas del bolivarianismo se han invertido enormes cantidades en formar ese conjunto de profesionales que actualmente por diversas razones no encuentran acomodo en la vida nacional. Y llevan encima un valor agregado imprescindiblemente para cualquier país, ¿no? Todo el tercer mundo es una enorme fábrica de profesionales gratuitos para el primer mundo. Uno de los integrantes del Consejo de Estado de Cuba a finales del siglo pasado calculaba aproximadamente ese aporte en 50 mil millones de dólares que hacía cada año el tercer mundo a los países desarrollados. Bueno, tu pensamiento, para redondear esto que acabamos de ver, que es tan dramático, ¿no? Y es impresionante, aquello del que tiene la primera piedra, es porque no ve la paja, sino la viga, no ve la viga en el propio, pero ve la paja en el ojo ajeno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ve, exacto. Y entonces, bueno, en ese sentido, repito, contrasta la posición solidaria, humana, humanitaria que ha tenido siempre Venezuela hacia los migrantes y hacia todos los pueblos del mundo en líneas generales. Pero es importante entonces buscar la forma de encontrarle un futuro a esa gran cantidad de profesionales que ha graduado Venezuela, porque al haber un momento en que la economía se estanca, no encuentran ocupación para sus habilidades. Yo propongo, entre otras cosas, que haya una educación superior versátil que le permita a un profesional no estar encadenado a su especialidad, sino que pueda desempeñar varias tareas afines, enseñarle sobre todo la metodología de aprender a aprender, porque cuando un profesional se gradúa, ya gran parte de lo que aprendió está postdatado. Entonces, enseñarlo a aprender nuevas cosas, nuevas tareas, y entonces darle también una formación que incluya varias áreas. Es decir, oye, un profesional de la medicina, por ejemplo, cualquier profesional debería aprender metodología, pero también rudimentos de derecho, de contabilidad, de administración pública, porque cuando ese profesional tenga éxito, lo van a colocar en un cargo directivo, en el cual no necesariamente va a estar haciendo el día a día su profesión, sino que tiene que abarcar áreas más complejas de administración de recursos. Bueno, eso es una cantidad de propuestas que ya he formulado en diversos artículos, y que reiteraré continuamente. Es decir, esa inmensa cantidad de profesionales que ha graduado Venezuela tiene que buscar un futuro que no suceda como sucedió en gran parte del Cono Sur. Es decir, graduó el Cono Sur una gran cantidad de gente con elevado nivel educativo. Cuando pidieron participación en la vía nacional se lo negaron, y se lo negaron brutalmente. En Venezuela, como hace a los años 70, había masivas migraciones del Cono Sur, y no eran gauchos ni mineros los que migraban, eran profesionales, ingenieros, doctores, académicos, etcétera, etcétera. Un grupo de gente que siempre es indispensable para la elevación de los niveles de cualquier país. Entonces, nosotros hemos formado en estas dos décadas grandes proporciones de profesionales. Es interesante que hagamos todos los esfuerzos posibles para que permanezcan con nosotros. Hago votos porque así sea. Y también hago votos por el hecho de que, candidateado al premio Nobel, espero que cuando te lo ganes, inshallah, Dios lo quiera, vengas aquí a darnos otra exclusiva, pero entonces con más tiempo para desarrollar todo lo que has acumulado en tu actividad intelectual y en tus vivencias como gran ciudadano del cual estamos orgullosos. Así lo espero. Bueno, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, hasta aquí llegó este dossier del Estudio 3 de Venezolana de Televisión, BTV, Víctor Tango Víctor, el canal de Cano, porque ese era aquel TVN5 allá en la Charnica, donde comencé allá por 1971, y, por cierto, bajando el único satélite de uso civil que había, ¿no?, a través de nuestra flamante Camatagua. Muchísimas gracias. Te deseo el mayor de los éxitos porque será el orgullo de todos nosotros. Bueno. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de dossier, y esta entrevista se la debemos a la doctora Lida Zanogada Maneiro, quien además me doy el lujo ahora de tenerla como productora. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias. 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 Gracias.